Ellos son los deportistas olímpicos del Perú, gastan mucha energía, por eso su alimentación es vital. Requieren el poder, la fuerza y la energía que les da el mejor alimento. La Baggi es el único fideo elegido por el Comité Olímpico Peruano para alimentar a nuestros deportistas porque tiene más vitaminas y hierro. Tú también puedes darles el mejor alimento a tus campeones. La Baggi te quiere con fuerza.